Hoy en Cuestión de Peso, es lunes de eliminación, post fin de semana largo. Yo dejo de llevar a mi hija al colegio y todo, y esta pido ayer a tarde. La verdad, boludo. Me parece que no está bueno porque todos tuvimos un fin de semana estricto, queríamos llegar a horario, desayunar, y nos está trazando algo re importante que es la comida, el desayuno. Tengo un hambre, amigo. Este fin de semana me cuidé, anoche comí poquito, porque pensaba en llegar y desayunar temprano, boludo. Yo lo como desde el sábado, el caso que tengo para hoy. ¿Estás sorprendido, Oriana? ¿Tiene auto? ¿Siempre viene temprano? Siempre viene temprano, no. Es la tercera vez que llega tarde. Que llegue tarde, atrasa todo el día, no está bueno. Buenas noches. Son ocho y media, a las siete desayunamos. Te quiero pedir disculpas, pero anoche me atrasé, salí tarde de allá. Todo bien con este viaje, pero salí más temprano. Disfrutá el sábado, viajá el domingo temprano, que hoy teníamos el compromiso, porque si no nos jodés a todos. Sí, ya lo sé. Por eso le pido disculpas. Bueno, entiendo que encima hoy es lunes, después del fin de largo y día de eliminación, por lo cual me siento súper presionada y súper nerviosa, más con esta llegada tarde. Parece una falta de compromiso. Se atrasa el desayuno, se atrasan las actividades. Ponerle un poquito más de compromiso, por lo menos por el grupo. Y ya van tres veces que pasa esto. Todos tenemos problemas, todos estamos lejos, todos tenemos sueños, que nos quedamos dormidos, pero sin embargo estamos acá. Ponete a pensar, venimos de un fin de largos. Estamos nerviosos por la eliminación, con hambre porque tenemos hambre. Por lo general algunos ni quisieran comer anoche o comieron poco, por ende llegamos con mucho hambre. Y vos, llegás a esta hora media pila, compañera. El fin de semana, bueno, en mi caso reuniones familiares, pero la verdad que la pasé pésimo. Enojadísimo de ver que coman comidas que me gustan y hoy teníamos eliminación, así que no me di el gusto ni siquiera de probarlas. Encima a veces no entienden que lo que es para nosotros la eliminación. Y dicen, es una empanada, era una empanada frita, me estaba muriendo por probarla. Pero dije, no, el lunes si no me voy. Como nunca me cuido este fin de semana, pero igual eso no me deja tranquilo. Yo en el caso que fui a ver a mis viejos también, mucha comida, muchas cosas dulces a la hora del mate. Y saber que no podía comer nada me ponía de mal humor. Ojalá hoy pasemos todo, pero para hoy tengo malos presentimientos. El sábado sí me di mis gustos. Incluso comí un asado a la noche con mi familia. Ayer traté de cuidarme lo mejor posible, de no tentarme mucho para poder llegar hoy bien. Enoja ver que el otro está comiendo y que vos no podés porque la maldita balanza hoy te canta la verdad. La verdad no le voy a mentir, chicos. Yo sinceramente comí algo. No como antes, pero comí. Comí. Estoy en la cuerda floja, yo creo. Se va alguien hoy de cuestión de peso. Ahora vemos, y además vemos la situación de Melina y de Vicky. Pero así empezó la mañana. No querían comer el desayuno. Querían comerse la cruda Oriana. A ver, la gente, los participantes llegan a la clínica a seis y media de la mañana. De seis y media a siete se pesan. A las siete es el desayuno. Ahí está Natalia, ¿no? Natalia y Natalini las está esperando con todos los mismos y toda la comida. Ocho y media. Una hora y media más tarde de la hora del desayuno llegó Oriana. Un hambre. ¿Perdón? Un hambre, teníamos... ¿Tenían mucho hambre? Sí, malo. Algunos no habían comido anoche, ¿no? No, porque tenían miedo de la eliminación. Aparte el hambre era de enojo porque era mucho. Una hora y media es mucho. ¿Alguien alguna vez llegó tan tarde? No. Nunca. O sea, es la primera vez que pasa. Rompiste el récord, Oriana, ¿eh? Sí, siempre los rompo. Es la primera vez en todo 2024 que alguien llega tan tarde para un desayuno. Una hora y media después de, en algunos casos, sin haber cenado. ¿Qué pasa cuando arrancan la mañana así, con enojo? No atrasa todo porque después tenemos actividades y se atrasa los turnos con los médicos, todo no atrasa. Así es. Y que además, Mario, estábamos esperando desayunar porque es la energía que necesitás para arrancar la mañana y ya se había generado un malestar en el grupo porque sí, había hambre. Claro. ¿Quién dijo no comí anoche? Ajá. ¿Por qué no comieron anoche? Porque anoche llegué de viaje, me bañé y me dormí. Ajá. Para hoy. ¿Pero era porque habías acumulado mucha comida el fin de semana o no? No, 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 no. Simplemente por una cuestión de tiempos. Sí, sí, sí. Dice que se cuidó, estuvo en la costa. Bah. Ya el fin de semana a la costa. Tenemos otros viajes a la costa de Camilota. Eh, chiquiño, ¿qué pasó? Yo venía bien del viernes pasado y tuve unos permitidos y como que a lo último como que me dio un poco... Y la solución. ¿Qué hubo ahí en el permitido? Y comí ñoquis. ¿Y ñoquis? ¿Qué más? Es rico. Eh, bueno, José. En un rato vemos el fin de semana de cada uno de los participantes. ¿Qué pasa cuando ocurre esto? No sé. Hay que ver la cantidad, ¿no? Porque comió ñoquis, pero bueno, a veces por ahí comió poco. Ahora, ¿no cenar es la solución? En general no, porque después te viene el hambre el día siguiente. En general viene el rebote, ¿no? Claro. Por eso estaban desesperados esta mañana por desayunar y en la mañana llegó una hora y media tarde. Sí, más allá de que la desesperación por desayunar tampoco implica que no se cuestione que alguien llegue una hora y media tarde. ¿No? Claro. Es mucho. Es la primera comida de la mañana, o sea, además vienen con el ayuno de toda la noche de dormir, más si no cenaron porque se les viene el lunes de eliminación, bueno, eso generó bastante bronca. Estaban todos irritados. Ellos se quejan porque dicen que yo a la mañana llego de mal humor cada vez que llego a la mañana. Los que estaban de mal humor esta mañana eran ustedes. Bueno, pongamos un 50 y 50, ¿no? Bueno, bueno. Pongámosle un poquito de contemplación ahí. Yo llego bien, yo llego bien. Algún día Natalia Natalini va a escribir el libro de las mañanas de cuestión de peso. Bueno, es lunes de eliminación, ¿no? Esperá, esperá, esperá. Y, sí, perdón. No, tenemos que escribir las mañanas de Verón también. Yo llego bien, yo llego bien. Yo ficho, pongo el dedo ahí, en el oral, no llego tarde. Si llego tarde me suspenden. No llego tarde, sí, y me pongo a laburar inmediatamente. Verón llega por la puerta grande. Exacto. Y ahí se hace sentir. Ahora, por la puerta grande se va Melina, por ejemplo, hoy, que está muy cerquita de su alta. O también tiene la opción de quedar eliminada. Y en el caso de Vicky se alejó. Vicky está a 500 gramos de su peso de eliminación y a 1 kilo, 900, casi 2 kilos de su alta. Pregunta para ambas. Las dos están con remera negra. Las dos pueden ser eliminadas hoy. También pueden zafar. También Melina se puede ir de alta. Pregunta para las dos, que son las que más cerca están de su alta y de la puerta grande. ¿Merecen una segunda alta? Ah, y a ver qué dice el grupo. Sabemos que las chicas, tanto Vicky como Meli, están muy próximas a llegar al alta y también están diciendo ambas que quieren un segundo alta. Quizás Victoria necesite más trabajar la parte terapéutica y del tratamiento. Y Melina, en el caso de que se lo den, a mí lo que me gustaría es que se maneje distinto con el grupo. Me gustaría a mí probarlas afuera una semana o dos semanas a ver cómo, por lo menos, si se mantienen. A mí también me gustaría que dejen un poco las excusas de lado. Yo lo digo por Victoria eso también. Es decir, quiero el alta, quiero el alta, quiero el alta. Y cuando está llegando a su alta, ponerse tan caprichosa. Pero no sentís que las dos están con esa actitud. Porque, viste, cuando van a la balanza y les dicen del alta, dicen, no, no, no me voy. Al contrario, todo. Si a nosotros nos dicen, está llegando a tu alta, tenés que estar contento porque sí lo estoy logrando. Sí, sí. Me parece que están muy aferradas a lo que es toda la contención. Estaría bueno que le dan el alta, que Melina cambie su actitud con el compañero. Su cara de culo, su mal humor. Y también, como vi, que a mí también me da bronca en el sentido de que está en una postura de que no se quiere ir. Digo, che, loca, te están dando el alta. Como que se contradicen un poco, porque dicen, se quieren ir y después cuando están en la clínica no quiero venir más. Al final que se decían. O por ahí cuando está en mal humor, no, me quiero ir, me quiero ir. Y cuando está todo bien, ay, quiero el segundo alta, quiero el segundo alta. O sea, como que no están razonando en la parte. Yo creo que las dos tienen sus cosas. No sé, Meli tiene reacciones abruptas y Vicky está muy mal sentimentalmente. La energía que transmite es negativa. A nivel lo que es tratamiento, a las dos les serviría un segundo alta, los dos lo necesitarían. Ahora comparto lo que dice acá mi compañera. A nivel lo que es grupal, en mi caso, Melina no aporta. O sea, como que depende de ella cómo estemos en el grupo. Manipula nuestro grupo. Porque nuestro grupo depende de su estado de ánimo. El tema de las confrontaciones es algo que no lo puede manejar todavía. Y es algo que a mí me da miedo y que siento que cada vez va a llegar más alto. En resumen, el alta lo necesitarían las dos. Estamos todos de acuerdo en que necesitan un segundo alta las chicas. Pero estaría bueno que prueben dos semanas fuera a ver si pueden aplicar lo aprendido en el tratamiento. ¿Quién está de acuerdo en que sea así dos semanas a prueba o no? ¿Sí o no? Sí. Yo sí. Yo sí. Está bueno. ¿Vos, chiquiño, no votás o...? Que lo decía, la Quil, ¿no? ¿No está de acuerdo o no? Sí. ¿Vos, Ebe? Opino lo mismo que Hernán. O sea, el tratamiento lo necesitan. Pero en lo personal, yo no quiero que vuelva Melina. Y Vicky sí. Bueno, más clarito, échale agua. El desayuno no tuvo agua. Así que le vamos a pedir que aclare Evelyn. Vení, que además te espera la bala. Bueno, vamos. ¿Por qué Evelyn dice una sí y la otra no? Y una pregunta. ¿Estar aquí en cuestión de peso y estar en el tratamiento depende del carácter, del estado de ánimo, de las emociones? O en realidad lo que se pone en juego es lo que necesito bajar, ¿sí? De kilos o de peso para cambiar, cambiar mis hábitos, mejor dicho, para cambiar de peso. ¿Depende del carácter o depende del propósito de pasar por la balanza? O sea, ¿qué pasó? Respondiendo a lo que estás diciendo, depende, o sea, está bien lo que vos decís, o sea, depende del tratamiento lo necesita. Y todos podemos tener carácter. De hecho, yo tengo carácter. Todos tenemos carácter. Por eso. Pero va más allá cuando ya afecta al grupo. Ya va más allá que nos afecta a todos. Y que inclusive hay algunos que les da cosa decir porque tienen miedo que la gente se les ponga en contra. Te tengo que sacar el corazón, lamentablemente, porque está tocando el micrófono. Te lo pongo por acá. Yo estaba escuchando algo. Ahí está. Esperá, te lo ponemos ahí. Pero no te enojes. ¿Qué le pasó en el juego? El día que me convertí en Medina Flores. Mirá, estoy acomodando collas. Bueno, decías. Es un tema que va más allá, justamente afecta al grupo. Y aparte, el tema de a veces su manera de resolver las cosas, de cómo actúa su impulsividad. ¿Qué les pasó a ustedes? Que una puede con todos. ¿Cómo que una? Claro, porque digo, esta es la mirada de Melina, sí, porque nos hace esto, nos hace lo otro. Ahora, ¿qué les pasó a ustedes como grupo, como equipo, que una persona puede influir en el ánimo de todos? ¿Tanto poder tiene Melina sobre ustedes? Eso es lo que yo no entiendo y eso es lo que a veces justamente no sé la respuesta de por qué afecta tanto, pero afecta. Entonces es algo personal. Es que no te cae bien a vos. No, no, eso sí. Porque si no te encontrás respuesta, ¿por qué una persona contra 10, que maneja los 10 y los 10? ¿Y pero por qué tuvo problema con todos? ¿Por qué pasaron tantas cosas? Está bien, pero fuiste la única que levantaste la mano. Claro, pero vos la de la que estás planteando. La única que levantó la mano fue que vos. No, que no levanté la mano, justamente. Bueno, justamente, que levantó la mano para que Melina no vuelva. Eso fue lo mío desde lo personal. Desde lo personal. Ah, bueno, entonces ahí algo personal. Yo no quiero. Ahí se deschabó. Desde lo personal, sí. Pero esto va más allá de lo personal igual, porque no tuvo problemas solamente conmigo. Y una consulta, si hay una persona como Melina o quien sea, llegó a este programa pidiendo ayuda, está demostrando a todos que pudo, que sí pudo, más allá de todos los contratiempos que todos lo tuvieron. Por una cuestión de que vos no te la bancás, ¿crees que no mereces seguir en la oportunidad? No, por eso dije. Cuando esa cedió su propia oportunidad y les está demostrando a ustedes que son las que le siguen. Che, muchachos, se puede, ¿eh? Sí, por eso dije, lo necesita el tratamiento. Por eso separé las dos cosas. Ella el tratamiento lo necesita, obvio. Ahora, después, ¿cómo va conmigo? ¿Cómo va con el grupo? Ya es otra cosa, es otro tema. Es difícil la convivencia. Sí. Sí. ¿Y qué quieren, convivir o excluir? No, no, eso yo no lo voy a decir. Eso no pasa por mí. En el grupo de tratamiento influye todo esto, ¿no? Muchísimo, Mario, porque es uno que... Esto es una corbata y yo soy Alberto, ¿no? O sea, una cosa es Alberto y otra cosa es la corbata. Pero Alberto está con la corbata. O sea, la obesidad lo tiene una persona. Hay que ver qué hace esa persona con su obesidad y con el resto de las cosas. Esa persona puede ser simpática, antipática, empática, no empática, puede ser agrupable, menos agrupable, puede ser bancable. Ahora, que una persona sea bancable o no depende del otro. Lo que lastima son las piedras y los palos, pero las palabras no lastiman. Si una persona viene y no te saluda, vos te ofendés si vos decidís ofenderte. Pero si vos no decidís ofenderte, ese insulto gestual no existió. Por eso le preguntaba cuánto poder le estamos dando a Melina de tal manera que influye al grupo. Solamente si yo te doy poder a vos, yo te empodero para que vos estorbes a todo el grupo, ¿no? Eso es así, eso es así. Es una buena pregunta, Mario. El tema va que cuando decimos, bueno, ignoramos, porque ignoramos, pasamos a ignorarla, hubo un momento en que todos la ignorábamos. Me siguen ignorando. ¿Cómo la excluyen? Perdón, ¿me siguen ignorando? ¿Y cómo lo hacen? La verdad es que yo, y de hecho le pueden preguntar a Marcelo porque lo estoy hablando en los últimos días, hace varios días que vengo llorando porque me siento muy sola en el grupo. Pero bueno, nada, es algo en lo que tengo que convivir porque yo también sé que cierta parte lo generé yo. ¿Qué pasa ahora que no pasaba antes que te hace sentir sola? Nada, a veces veo cómo se juntan, se sacan fotos sin mí, no me invitan. Entonces es difícil convivir con el grupo y es difícil también estar, y yo entiendo que cierta parte también la generé yo, pero también entiendo que yo estoy poniendo un montón de mi parte para aflojar todo lo que estaba teniendo. ¿Qué es lo que generaste? El pelearme con mis compañeros, el que a veces tener reacciones violentas, el que se enojen conmigo, yo entiendo que esa era mi parte, pero estoy haciendo un montón de mi parte para que esas cosas no me pasen y verdaderamente lo estoy demostrando porque cada vez que me enojo o me pongo mal pido perdón de toque y verdaderamente me está haciendo mal. Y no lo había hablado y no les había dicho nada, pero es verdad que me siento muy excluida por el grupo. Doc. A mí me gustaría, Mario, si te parece oportuno, que ella hable con el grupo y que le diga al grupo lo que le pasa y qué es lo que le gustaría que pasara. Que se lo diga al grupo, no a nosotros. ¿El grupo sabía que vos te sentías así? No. ¿O lo tienen que dar por su...? Porque a veces damos por su... El otro se tiene que dar cuenta. Yo sí. Y el otro no se da cuenta si yo no se lo digo. Si yo no pongo en palabra lo que me pasa, a veces el otro no se da cuenta. ¿Vos decís que sí sabían, Hernán? Sí, a mí me dijo. ¿A vos te dijo? A mí me dijo, pero yo le dije que ella se ganó esa parte. Yo lo que quiero destacar es que Melina cambió el comportamiento hacia el grupo. Pero es difícil acercarse porque no sabemos hasta cuánto nos podemos acercar. Porque a veces ella misma se isla. Quizás es por lo que arrastran de anterior, pero no creo que el grupo tenga algo en contra de ella. ¿Camila? No, comparto lo mismo que dice Jonathan. Aún estoy esperando que me pida disculpas de la última vez lo que pasó. Todavía no se habló, no se dijo nada, porque ahora se lleva bien. O sea, nosotros estamos todos. Hacemos participación en todo momento a todos. No somos grupos apartes. Y ella es la que se agarra y se va afuera. Y bueno, aún yo veo así... ¿Alguno le preguntó a Melina qué necesita? Pero, ¿por qué? O sea, yo pregunto, ¿no? Para Marce. ¿Qué es todo contra Melina? No, es ella que tiene que trabajar. Es ella, porque ella, si viene malhumorada, ¿sí? Pone mal a todo el grupo. Si uno viene contento, lo va a poner. Hay uno de los programas que yo vi cuando estaba Carmen, que Melina creo que te dijo, te debo una disculpa. Y esa disculpa llegó. Pero por cámara. Estás en deuda todavía. No, todavía no nos sentamos a hablar, pero porque esto yo también siento mucho de Cami, que Cami no... Como que está todo bien y después pasan cosas y parece que no está todo bien, entonces tampoco sé muy bien hasta dónde hacer Carmen, hasta dónde... Pero estamos jugando al juego de los supuestos. Claro, Mario. A mí me parece que está, que no está, que está, que cambió. Y aparte, Mario, si hay momentos en los que están frente a frente y situaciones posibles de conversar y charlar a la mañana en la clínica, sobran. Sí. Sobran, sobran espacios. Están todo el tiempo cruzándose, chocándose en el gimnasio, en el comedor, en los pasillos, en la sala de estar, en todos lados. No solamente tiene que haber espacios, los tengo que generar, obvio. Si yo tengo un problema con Natalia, hay una cosa que es, bueno, no vino con mala cara, no, y mirá la cara de Tuje que tiene, no. Ay, yo estoy un poco simpática, tal vez al final, pero no. Y otra cosa es, mira, Nati, nos juntamos a charlar porque la verdad no me banco esto. Exacto. ¿Dónde, cuándo, a qué hora, quién es? Ahora. Porque si no estamos esperando que las cosas pasen, sin hacer que las cosas sucedan, ¿no? Y frente a un conflicto que vivimos todas las mañanas, hay un conflicto, yo digo, ya, vengan, vengan y hablamos. ¿No es cierto, Hernán? Sí. ¿No es cierto, Mel? ¿No es cierto, Vicky? Ya, los agarro, ahí tienen, y si quieren un espacio para estar a solas. Una última pregunta cortita, general, para ustedes y después el agua, Melina. Está a medio kilo de su alta. ¿Merece alguien con quien hemos vivido, convivido, perdón, cinco meses, irse de alta en estas condiciones? No. 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 Ok. ¿Qué quieren hacer con eso? Si yo sé que alguien no merece irse en estas condiciones, ¿cuál es el compromiso que cada uno tiene con el alta de una compañera para que se vaya en las mejores condiciones? Y la pregunta para vos también. ¿Estás ahícito nomás de irte? ¿Crees que mereces irte en estas condiciones? No, por eso tampoco lo quería hablar, porque me parecía que ya faltaba tan poco que era como muy al pedo hablarlo. No, hay que hablarlo. Vamos a ver qué pasa hoy. Tomás razón. Te sugiero que lo hables y no que huyas, porque huyen los cobardes. Qué bueno que surgió el tema. Qué bueno que aparecen estos temas, porque también son parte de un tratamiento, la convivencia. Hablando de convivencia, Evelyn no participa hoy por la favorita de la gente o favorito de la gente, tampoco Victoria, la nueva, ¿no? La última Victoria que entró, pero Victoria 2, ¿no? Victoria 2. Vamos a ver cómo fue el fin de semana de Evelyn y Vicky. La verdad que fue un fin de semana complejo, porque tenemos eliminación hoy lunes. A mí me cortaron las piernas. En el humor me afectó bastante, porque la verdad era como que tenía ganas de comer. Un día salí, aproveché que estaba feo, me fui a caminar. Es que me vine, aproveché y me vine a caminar de shopping. Y adivinen qué, mi próximo objetivo, andar en calecita, ¿eh? Y también, bueno, me di un gustito del puré, que yo amo el puré. Bueno, acá mi domingo, mi suero me hizo una carnicita con un puré riquísimo, que yo amo el puré y lo extraño. Así que nada, a disfrutar de este maravilloso banquete. El día de eliminación, un lunes, no hay margen de error. O sea, o hacés las cosas bien, o el lunes chau te vas. Posiblemente capaz alguien se vaya hoy. Es muy posible. El tema del fin de semana fue a ver a mis papás a Córdoba. Viajé hasta allá, contenta. Buen día a todos. Estoy yendo a Córdoba a ver a mis papás. Desayunando manzana y matecito. Me pasó esto, que ellos comían algo y yo no podía comer. Que hizo pasta flora y yo estaba con el yogur, o que hizo tarta ricota. Y me dice, bueno, pero la ricota es casera, hija, dale, come, me decía mi mamá. Tartas, café, naranja y mi mamá hizo pasta flora. ¿Mami? ¿Qué hay adentro? ¿Una qué? Tarta de ricota. Ah, a ver, tanta cantidad de comida me hizo sentir, que esto fue totalmente nuevo para mí, me hizo sentir como que estaba comiendo mal. Y yo tenía mi yogur y comí el cereal y no probé las tartas, pero de ver la comida yo estaba sintiendo ya que estaba haciendo algo mal. Como que sentí culpa, no sé bien qué fue. Mami, ¿qué estás haciendo? Ravioles, hija. ¿Ravioles de qué más? De ricota, cabrón, nuez y mozzarella. Ay, qué rico. Mi mamá hizo ravioles, comí ocho ravioles, como que pensando en todo. Me genera un montón de estrés también. Asado, pero con wok de vegetales. Y terminar mi plato estaba saciada y decía, si me sirvo un poquito más, si se agarro uno más, si se agarro dos más. Y después dije, bueno, no, porque así empiezo. Bueno, hay que resistirse a una pasta frola o una masa hecha por tu mamá, ¿no? Sí. Te hace mucho que no la ves, Doc. Te quería... Hoy es el día del postre. ¿Hoy es el día del postre? Hoy es el día del postre. No hubieron nada. Así que ya mencionaron pasta frola. Y a ver, ¿cuál es el postre que más se consume en Argentina? ¿Y quién invita al postre? Alberto invita al postre para todos. ¡Yo! ¡Bien, vamos! Gracias, Alberto. Invita con el postre. Igual que dulce, Alberto. Pongo en duda si la pasta frola es postre o no. Claro. Según los gustos de cada uno, ¿no? Fresco y batata. Igual acá tenemos un postre hoy. Mamita, ¿qué postre tenemos hoy en el día del postre? El lado es el segundo. El primero, según una estadística, pero puede haber otra. Es el flanco, dulce, dulce. ¡Ah, eso! Está el postre vigilante también. Sí, el vigilante. El postre vigilante hace fuerza. Bueno, ¿cómo fue volver a Córdoba en tratamiento? Primero, ¿qué dijeron tus viejos? Nada, sorprendidos, contentos y un poco descomunicados. Porque me decían, hija, ¿y cómo te estás yendo? ¿Y qué pasa? Y la costumbre también de compartir con ellos. Y mi mamá hace todo casero. Y encontrarme con comida y que me diga esto, no, pero la ricota es casera, no, pero los ravioles son caseros. Entonces, como que realmente, no sé, como que, no sé, me confunde. Producción, ya sabemos dónde ir a hacer la próxima nota. Claro. ¿En qué parte de Córdoba están? En Villa del Dique, Calamuchita. ¡Ah, qué lindo! ¡Me encanta! Maqué de visita. Hacemos temporada de verano en Villa del Dique. Ya en diciembre podemos arrancar, ¿no? Sí, cuestión de Córdoba. Villa del Dique, ahí vamos. Bueno, vamos a arrancar con este día de eliminación. Es lunes, no hubo eliminación el viernes por el feriado, aunque hubo programa. Así que enseguida va a arrancar Evelyn. Pero antes, pero antes, ¿querés sentirte un participante más? ¿Cómo? Te llevamos el mismo menú de la televisión a tu casa. Recibí viandas, cormillote en tu puerta y tenés tus almuerzos y cenas listas en solo cinco minutos. Además, tenés un soporte de una nutricionista online. Está así todo el tiempo y todo un equipo de excelentes profesionales. Encarga a tus viandas ahora llamando al número que figura en pantalla o ingresando a viandascormillot.com. Seguinos también en Instagram. Mariano, arranca la eliminación de este lunes después del fin de semana largo. Sin remera de complicada, Evelyn va a la balanza a la que dijo no. Y se hizo ir. Vamos. Primer pensaje de este lunes. Arrancando una semana distinta. Sí, va a haber tres eliminaciones. La primera hoy. La que tendría que haber sido el viernes, que fue feriado y relajaron todos un poco. Bueno, pasó a ser hoy. Y así arranca esta semana después de un fin de largo. Algunos restringiendo, otros cuidándose por demás. Todo para pasar este pesaje de hoy. Lunes de eliminación en vivo en cuestión de peso. Evelyn tiene que pesar 136.400. La semana pasada muy bien. Quedó en su último pesaje bastante por debajo de ese número. Pero pasaron tres días. Y hoy la balanza dice quién se queda y quién se va. Evelyn, tenías que pesar 136.400. No llegaste complicada a este lunes de eliminación después del fin de largo. Y así todo por una diferencia grande de más de un kilo y medio. Por un kilo, 600 gramos. Evelyn. ¡Te queda! 134.800. Muy bien, ¿eh? Siguió bajando durante el fin. Fui corriendo, así que... ¿Creías que...? Porque te vi cara despreocupada. Cuando dijo un kilo, 600, dije, no, ¿qué pasó? Si yo la pena no me la di. O dijiste el brownie. ¿Qué pasó con el brownie, no? El brownie ya sabés dónde fue a parar, ¿no? Está en otra historia, ¿no? El brownie más, dígame, pesaron un kilo 900 menos. Para mí, ¿qué me hizo esto el brownie? Vamos. Bueno, en el caso de Victoria, recién arranca la eliminación el miércoles. Así que hoy es pesaje de control después de un fin de semana largo. Con su mamá y su papá allí mimándola. Y con todo el morfi de la vieja que ella pudo decir no. Es nueva. Es nueva. Todavía tiene una voluntad ahí. Y la tentación no está tan floja. Vamos a la balanza. Vamos a ver. Pesaje de control para Vicky Mariano. Así es. Enfrenta su primera eliminación el miércoles. Ya registró su pesaje de competencia la semana pasada. Y viene muy bien. Siempre un poco menos. Bajando con respecto a ese pesaje inicial de 101 kilos 200. Vamos a ver cómo sigue hoy. Viaje a Córdoba. Mucha comida casera. Parece que pudo controlarse. Fuera de la eliminación de hoy lunes. El pesaje de nuestra nueva victoria. Nuestra profe de inglés. 98-900. Entró con 101-200. 98-900 es el último pesaje. Y después del fin de... Cómo repercute en la balanza. Sigue bajando victoria. 100 gramos menos. 98-800. Bien, Vicky. Vicky is down today. No, fue muy difícil. Muy difícil. Muy difícil te fue. Y tener la comida y también lo que yo les contaba hoy es que sentí que estaba... Como que estaba comiendo mal aunque yo no estaba eligiendo esa comida. Como que sentía esa culpa de uy. No, y había mucho y muy rico. Y además tu madre. Todo lo hace. Le mandamos un beso muy grande. Gracias. Vamos, Vicky. Bueno, ¿cómo seguimos? El fin de semana de Leandro, que lo vi bailando en las redes sociales. Y Ernesto, que estaba lleno de gente y según él, según él, no solo lleno de comida, sino que... Y viene, viene complicado el lunes. A ver. Fin de semana full, mucho trabajo. Bueno, acá, laburando, comiendo una banana, tranqui. Reuniones con amigos de Lanchada también, que tuve que irme porque estaban comiendo asado, empanada, frita. Así que me fui a mi casa, comí con mi hija y volví de nuevo. Vamos a almorzar con mi gordita. Una melanesa y media de melanesa soja, con un poquito de jugo de calabaza, un souffle de acelga y media suprema de pollo. Creo que vengo bien para hoy, pero se me va a complicar la semana, porque si bajo ahora, a partir de mañana ya se va de cero el pesaje. Así que vamos a ver cómo venimos. Hoy día de eliminación lunes, rarísimo, pero bueno, es lo que nos toca, estoy con miedo. Tocó de vuelta que mi hermano festejó su cumpleaños, sorpresa que cayó mi madre. ¿Cómo estás? Mirá cómo está la cara de mi madre, enojadísima, porque ahí tuve que decirle que salí a vender chipas de chiquito. ¿Qué vamos a hacer? Es lo que pude dar. La verdad que fue un fin de semana complejo para mí. Hoy estamos en un evento, el gaucho se preparó el sol salado, así que vamos a comer un pedacito de carne. Porque había tentación en todas partes, y nada saludable. Encima yo tuve que cocinar para ellos. Él no puede comer, pero si la banca para la familia y cocina igual, papá. Guiso, estofado, cordero, asado, nada, era una cosa de loco. Comida por todos lados. No soy el de siempre, porque me pone mal humor no poder comer, así que bueno, no lo sé. Y después, bueno, caminé, hice ejercicio. Pero, la verdad que comí. Es el cortillano, un pedacito de carne mejor, pero más ensalada. Ahora voy a comer un pedacito de carne más de la suerte. Un pedacito, dice, es un pedacito. Me encantan las proporciones de este programa. Y mirá que el doc insistió, insistió. ¿Cómo será cuando te comas un pedazo? Así va a ser. No, no, dice, es un pedacito. Y tiene, y lo peor es que tiene el video. No, dice, es un pedacito. Claro. Pero el hueso no se come, ahí está lo que queda en las cascaritas. Ah, era hueso, claro. El hueso lo chupabas. Mirá, a esta altura, con el miedo que tenés, no sé si no te comiste el hueso también. Porque si tenés tanto miedo, me parece que te lastraste hasta el hueso. Claro, el hueso estaba pelado porque ya te habías comido todo lo que tenía el hueso. No, Dios mío, Dios mío. Y sí, y sí. Pero a ver, si era un pedacito, ¿dónde está el miedo entonces? Si lo que comiste fue un pedacito de hueso, ¿por qué tanto miedo? Porque eso, la carne que hacemos nosotros, le sacamos el hueso y lo que queda pegado, le dan a la persona que guste a ver cómo estaba. Entonces comí ese pedacito que estaba de carne ahí. Claro, por eso. Vamos a ver qué dice la balanza. Lo más rico está pegado al hueso, dice. Por favor, por favor, no vas a hacer creer que solo chupaste el hueso. No. Por favor. Mientras tanto, Leandro tuvo ahí un asadazo y una comilona con un montón de gente, pero decidiste apartarte, ¿no? Sí, me decido. Bueno, vamos a hablar, antes de ir a la balanza, de insuficiencia venosa. ¿Qué es eso? Alerta con esto, el peligro de la insuficiencia venosa. Vení, acompáñame, Lean, que es algo que Lean, que baila, que está en movimiento todo el tiempo. Lean, ¿tiene insuficiencia venosa? ¿Qué es, Doc? Bueno, te cuento la cosa. El aparato circulatorio, grandes rasgos, empieza el movimiento en el corazón. El corazón es un músculo, se contrae 60, 70, 80 veces por minuto. Está acá, ¿no? Durante toda la vida, exactamente. Dura toda la vida lo que se contrae. Cuando no se contrae más... Ya sabemos lo que pasa. Ya sabemos lo que pasa. Ya sabemos qué cuento contamos. Entonces, tiene fuerza, tiene una fuerza de contracción y manda a las arterias, que a la vez también son elásticas y ayudan a que la sangre se desparrame por todo el cuerpo de forma correcta. El problema que tienen las arterias es que se endurecen con la hipertensión. Bien. Una vez que las arterias llegan a su lugar, descargan el oxígeno y vuelven. Ahora, las venas no tienen un sistema muscular que ayuda a esa vuelta. Las arterias y las venas no. Las arterias son activas, las venas no. Entonces, ¿qué pasa con las venas? Acá está puesto. La vena, vamos a grabar el caso de la pierna, tiene válvulas. Dejan pasar la sangre. Acá se ve bien. Dejan pasar la sangre y una vez que pasa la sangre, se cierra. O sea, la sangre no puede volver. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la arteria se pone dura, la vena se pone floja. En el caso de que estas valvulitas fallen, la sangre vuelve para atrás y entonces se empieza a estancar. Ah, ok. Es un tema de las válvulas. Ok, que se cierre entonces es un beneficio para la pierna. Que se cierre es un beneficio. Impulsa y no vuelve para atrás. Cuando esa puerta está falseada, digamos, que la sangre baja, ahí es donde se complica. Ahí es donde se dilata. Ahora, ¿por qué esta sangre sigue subiendo? Porque uno trabaja los músculos. Si vos trabajas, la persona que camina tiene más posibilidades de que eso se mueve. Pero si vos estás mucho tiempo parado o si tenés una traba que dificulta, por ejemplo, las mujeres embarazadas suelen tener más válices. ¿Por qué? Porque tienen una cosa acá que oprime. Y no deja pasar. Si vos te fijás en el muñeco, fijate. Acá, vení para acá. Ahí está. Señala. Mirá. ¿Esto sería? Me asoma por acá. Claro. Esta es la arteria y esta es la vena. La vena, para llegar de vuelta hasta el corazón, tiene que atravesar el bebé que vos tenés acá, que está comprimiendo. Si una persona está con mucho sobrepeso, no tiene un bebé. Lo que tiene es la panza. Entonces, ahí se facilitan la aparición de las válices. Hay una cosa que es el síndrome del viajero de clase económica. Vos sos alto. Sabés que viajar, si uno no viaja en ville, que tenés un espacio normal, en clase económica, vas así y vas quieto. Tenés más dificultad para volver. Y se puede producir lo que se ve acá. Se va amontonando la sangre y se puede formar un coágulo. Ese coágulo puede largar, es un trompo se llama, puede largar un cachito de coágulo, se llama émbolo. Y ese émbolo sigue para arriba y puede llegar a tapar alguna cosa. O sea, de esa sangre concentrada se desprende el émbolo. El émbolo, que es un coágulo. El émbolo es un plazo de coágulo. Y se va hacia arriba y puede producir una obstrucción en una pera pulmonar, o sea... Una embolia, ¿no? Una embolia, exactamente. ¿Cómo me doy cuenta si estoy con esto? Los síndrome, tenés pesadez en las piernas. A veces hay varias, son arañitas. Estas son las arañas que tiene mucha gente. Que no es exclusivo de mujeres. No, no, no. O que siempre asociamos varices con mujeres. Las mujeres suelen tener el sistema venoso más laxo. Porque las hormonas femeninas lo hacen más laxo. Hinchazón, o sea, se te hinchan los pies. Si ya hay piel caliente y picazón, quiere decir que se complicó. Y los calambres nocturnos también pueden pasar. El diagnóstico se hace una ecografía con un Doppler. ¿Qué es una ecografía con un Doppler? Bueno, el Doppler lo que hace es medir la velocidad con la que circula la sangre. Y el flujo, ¿cómo es el flujo? Ustedes hacen un ecodoppler cardíaco. Entonces miran cómo pasa la sangre, el flujo de sangre que va por el corazón. El ecodoppler de los miembros inferiores, ¿cómo va la sangre? Por las arterias y por las vellas. ¿Querías preguntar algo cortito? Sí, estaba mirando y yo tengo todos los síntomas. Salvo los calambres que hace rato que no los tengo. ¿Biel caliente y picazón en los pies tenías? Sí. ¿Hinchados también? Tengo las arañitas con las piernas. ¿Más que antes o menos que antes? Ahora que estás a meses del tratamiento. No, ahora tengo dolor, ya no tengo. Calambres no tengo, pero después de otro sí. O sea, pasaste por todo esto. Sí, sí, porque todavía tiene mucho peso. Claro. O sea, es un embarazo de nueve meses y un cacho más. O un embarazo de mellizos. Claro. O un embarazo de mellizos, claro. O sea, es el equivalente, por eso yo te doy el ejemplo de la embarazada, porque la embarazada uno tiene una cosa que está oprimiendo y que no deja subir. O sea, que al bajar de peso estos síntomas y esto se va disminuyendo o desaparece. Exactamente. El hecho es de que ya puede salir a bailar y baila, ya no está sentado. Que le hace bien, porque al mover el músculo, ese músculo facilita el retorno de nosotros. Igual, él necesita, por ejemplo, en las actividades físicas, necesita recuperación todavía. Él no está todavía al 100%, por más que... Está mejor de lo que estaba, pero no está óptimo. Exacto. Por más que dejó de bailar sentado, ahora está siendo parado, pero, por ejemplo, esta mañana en el gimnasio, él tiene que parar, sentarse, recuperarse. Yo le di unos ejercicios que son como para bombear un poco más la sangre hacia arriba, que son como los que la máquina de coser antigua, ¿te acuerdas que las mamás hacían así? Ese es el ejercicio por excelencia para insuficiencia venosa, que ayuda a bombear las piernas a una bomba de sangre. Es lo que le decías a Verón, que estoy mucho más ágil, pero me falta fuerza. Claro. Todavía le falta fuerza. Y todavía así, ¿cuál está empezando ahora? 173. 173. Y lo que pasa es que... Todavía está en doble del peso que le tendría que tener. 173. Lo que pasa es que, comparado con los 200 que tenía, es mucho. Pero todavía falta mucho, ¿no? Todavía falta mucho. Gracias, Doc. Te la mereces. Bueno, vamos a arrancar, mejor dicho, vamos a seguir con el pesaje día de eliminación. Viví la mejor experiencia y divertíte con Betson. ¿Sabías que Betson tiene más de 60 años de trayectoria en todo el mundo? Por eso es el sitio de casino y apuestas online más divertido de todos. Disfrutá de la más amplia cantidad de slots y juegos de casino y de todos los eventos deportivos del mundo con transmisiones en vivo y promociones exclusivas para vos. Y no lo dudes, jugá responsablemente en Betson, tu sitio de apuestas online. Bueno, ha llegado el momento de Leandro a la balanza después de este fin de semana. ¿Arrancamos? Dale. Hace 10 días lo salvaba a la gente si no quedaba eliminado y después de eso le ha ido muy bien a Leandro, al menos teniendo en cuenta la última semana, su última eliminación de miércoles. Le fue bien por 2 kilos, quedando por debajo el miércoles de lo que tiene que pesar ahora. Pasaron varios días sin enfrentar la balanza, fuera del programa, fin de largo. Hasta ahora Evelyn, el único pesaje de eliminación que vimos y le fue muy bien por 1,600 kilos. Leandro tiene que pesar 173,600 kilos. No está complicado, pero desde el miércoles, que no sabe cuánto pesa. ¿Se queda o se va de cuestión de peso? Sigue bajando. Leandro, 173,600 o menos. ¿Te quedás o te vas? Leandro, por casi 3 kilos. Por 2 kilos, 800 gramos. Leandro. ¡Chiquita, claro que se queda! ¡Vamos! 170,800. Y baja, y baja, y no para de bajar. Tres kilos, que es mucho. Es increíble cómo le ha cambiado, no sé si notan hoy, cómo le ha cambiado la cara. Se le ha deshinchado la cara de una manera... Exactamente, está empezando a aparecer el cuello de la boca. Tenemos fotos del cuello... Ahí está la comparación, mirá, doctor. De la oscuridad... No, de la cantea. De la oscuridad de la piel. Eso deberíamos... Mirá quién entró, y mirá quién está hoy acá. Claro. No tenía cuello, mirá, tenías todo esto tomado. Y bueno, ¿sabés por qué, Mario? Está a 400 gramos de los 30 kilos. ¡Baja! ¡Baja! ¡Vamos! 29,7. Ahora sí tenés carita para decirte ricotón. Seguí, por favor, seguí. Bueno, Gauchito, ¿vamos a la balanza? Tengo algo más para decirte. No sos el favorito. No sos el favorito de la gente. Así que vamos a ver qué pasa con ese miedo y qué dice la balanza. Che, qué fresco se puso, ¿no? ¿Sentiste eso? Es el nuevo Head & Shoulders Anticomezón. Su fórmula con alto nivel de menta cambia la picazón con una sensación extraña, refrescante, inmediata y alivia el cuero cabelludo, dejándolo hasta 100% libre de caspa. Descubrí la nueva colección y sentí la diferencia. ¿Estás listo para una nueva sensación? Bueno, ¿vamos a la balanza, Gaucho? Sí. ¿Sí? Vamos, vamos. Cuando estábamos en invierno, todo el mundo te quería agarrar el poncho. Ahora, viste, nadie, nadie, nadie quiere el poncho del gaucho. Lunes distinto. Eliminación en vivo. La que no pudo ser el viernes feriado es hoy. Y el gaucho, ya vimos, el fin de que tuvo. Como la gran mayoría, evitando las tentaciones y tratando de controlarse lo más que pudieron en un fin de largo y distinto y difícil pensando en este pesaje de hoy. Hasta ahora pasó Evelyn y Leandro. Él tiene que pesar 152.800 o menos. En su último pesaje, le fue bien en el eliminación, pero ahí no más, apenas por 100 gramos. Estaba lejos hasta la semana pasada de lo que tiene que pesar hoy. Pasó un fin de largo y difícil. Ernesto, ¿el gaucho se queda o se va de cuestión de peso esta vez? 152.800 o menos. Gaucho por una gran diferencia de 1.600 gramos, exactamente. Después del fin de largo, hoy lunes de eliminación. Ernesto, por eso, por 1.600. Ernesto. Gaucho. Bueno, te vas de cuestión de peso. 154.400 pesó un kilo 600 más de lo que tenía que pesar. Bueno, tenía mucho miedo el gaucho y ahora podemos certificar que era un miedo justificado, ¿no? Mucho. Repetime, ¿cuánto un kilo 600? Por un kilo 600 más. Un kilo 600 es mucho. Para un fin de semana. Fin de semana largo. Estás afuera de cuestión de peso. Te quedaste mudo. ¿Qué te aparece? No le pongas filtro. No, 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 tristeza. Sin palabras estoy... Perdón a los profesionales. Hoy lo vine hablando con mi doctora. Perdón, Doc. Yo sé que hice lo mejor posible. Pero bueno, la violencia hoy determinó que me tenga que ir. Así que, nada, un poco triste por mi familia que está viniendo. ¿Qué te decís a vos? Olvídate del resto, los profesionales. Siempre vamos a estar acompañando. Pero, ¿qué te decís a vos? Que todavía no estoy preparado. Se ve que no estaba preparado para enfrentar algún evento. Y esta salida que, bueno, costó el salir del tratamiento. Estoy triste. Feliz por el logro. Casi 40 kilos. Que no es poco. Es mucho. Es mucho. Pero, bueno, nada, se va a extrañar porque esto es una familia hermosa. Yo estoy agradecido a los Cormilló, a Verón, a todos, a la producción. Estoy agradecido y, nada, sinceramente estoy feliz por mis casi 40 kilos y triste porque me voy de un lugar que no quiero. 36 kilos 800 lleva bajado. Él y está a 14 kilos. O sea, para su alta... Estaba muy cerca. 14 kilos 400. De 36 ya, 800 bajados, 14 kilos 400, lo que te falta para el alta, es muy poco, ¿no? Es una cantidad que se puede gestionar mucho más fácil fuera de la clínica. Se puede gestionar, ¿no? El alta que nosotros le establecimos al gaucho en su momento es una alta totalmente posible de llegar. Y para el resto, para el resto, los que vienen, venimos todos del fin de semana largo, tampoco le echemos la culpa o pongamos responsabilidad en el fin de semana, ¿sí? Porque un kilo 600 no es solamente el asado del domingo o el asado del sábado. Hay una acumulación, ¿no, Nati? Totalmente, Mario. Recordemos que lo de hoy es la resultante de toda la semana. Es lo que él tenía que bajar en toda la semana, que hubiese sido el viernes y se pasó para hoy, ¿sí? No es simplemente que el fin de semana. Te vamos a extrañar, gaucho. Vamos, gaucho. ¿Qué les querés decir a tus compañeros? Me corro, ahí los tenés. Y cuando el gaucho termine de hablar, lo podemos despedir, pueden bajar a saludarlo, por supuesto. Vamos, gaucho. A ver, déjame que... El resto... ¿Qué pasa, Evelyn? No, no me lo esperaba. No te lo esperabas. Me voy a extrañar un montón. ¿El resto quiere saludarlo? Sí, obvio. Lo importante no es llegar. Lo importante es el camino. Yo no busco la verdad. Solo sé que hay un destino. Y eso que llevas en tu corazón, y eso que llevas ahí, y eso que llevas en tu corazón, quizás también te hará. También estaría buena una palabra de aliento, ¿no? Nos vamos a seguir viendo los martes, gaucho. Estás muy cerca, gaucho. Te vamos a acompañar de la manera que sea, por esos 14 kilos que quedan. Porque si no, parece un velorio, ¿viste? No es un velorio esto. Es parte del juego del programa. ¿Cómo sigue para el gaucho? El tratamiento sigue el mañana, mañana es martes, juntos, el día de las consultas. Va a ir y tener todo su tratamiento como corresponde. Y es más, armaremos un nuevo plan de tratamiento porque son 14 kilos de acá al alta todavía. En función de lo que pasaba hoy en el programa apenas empezamos, tal vez esté bueno recapacitar también. ¿Qué nos pasa cuando alguien está llegando, no? Porque escuché que te quiero, que no te quiero, que me gustás, que no me gustás, que tengo onda, que no tengo onda. ¿Qué es lo importante de este programa? ¿Dónde está el foco que le queremos poner? ¿Dónde está lo mejor que podemos aportar para que el otro gane salud? En esto de me gustás, no me gustás o en seguir el tratamiento y acompañarlo. Te vamos a extrañar mucho, gaucho. Mucho. Mucho. Bueno. Mucho. Pero te vamos a ver los martes. ¿Sí? Ahora estás en shock y es lógico que así estés, nosotros también. Y te vamos a despedir con un aplauso gigante. Vamos. 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 Nadie lo esperaba, ¿eh? El gaucho pasó como todos los participantes. Subidas, bajadas, un caminito. Pero tal vez lo que más nos gusta de esto no es que se haya ido, por supuesto. Pero sí que al irse puede tirarse al suelo a jugar con su hija y a jugar con él mismo. Esto lo vimos la semana pasada, ¿no? Bueno. Camila y Oriana. Fin de semana se vieron en la costa estas, ¿eh? Estuvieron las olas, el viento y las chicas. Mirá. Mi fin de semana me fui a la costa con mis amigas, me fui a las termas, llegó el momento de comer. Ya se pidieron unas papas. Ella andaba con una bandeja de ensalada. Se me hace agua en la boca. Estamos por almorzar. Y ellos van a comer papas y yo bien saladita. Me tenté, pero estuve ahí, centrada, porque sabía que venía de eliminación el lunes. En el hotel había media luna, manteca. O sea, que yo creo que en un momento me retobé. No sé si se dieron cuenta de esas amigas. Pero me decían, no, comete una fruta. ¿Estás poniendo acá? ¿Ellas se están matando? Yo no. Bueno, y una de las cosas que me pasó es que yo no andaba en malla. Y esta vez me sentí, no sé, más dada. Me puse una malla de dos partes. Pasó como un hermoso día. Es la primera vez que me pongo en una malla. ¡No voy a llorar! Y antes yo miraba cómo se tiraban estos hogares en las termas. Yo nunca lo iba a hacer porque estaba sobrepeso, ¿no? Y fui tan corajuda que lo hice. Caminé, lo encontramos con Ori e hicimos actividades juntas. Bueno, nos juntamos a salir a caminar un rato. Estamos con Ori. ¿Qué onda? Estamos en la playa. En Santa Teresita. Así te desafío a correr. ¡Dale! ¡Dale! El viernes después del programa nos fuimos con mi familia. Viajamos a Las Toninas. Bueno, ya estamos en viaje. Paramos en el camino. Son las siete y media de la tarde. Estamos merendando. Obviamente no podía faltar darme el gusto de comerme una media lunita. Traté de medirme lo mejor que pude. Hice lo mejor que pude. Pero así todo el humor para atrás, para abajo. Porque me costó mucho de verdad. Buen día, son las nueve y media de la mañana. Es sábado. Vamos a desayunar dos tostadas de arroz, un huevo, naranja y matecito. O sea, para que hubiéramos tenido la eliminación el viernes, me hubiera dado ese permitido más tranquila para después llegar al miércoles. Una vianda que me traje de pollo con zanahorias. A la noche hay asadito, así que a preparar el estómago. Estamos comiendo un asadito para cerrar el sábado con ensalada de rúcula y lechuga. La verdad que no la pasé bien. Me frustré, pero acá estamos. Bueno, ahí está. Se encontraron fin de semana de una, de la otra, en algún momento juntas. El gaucho fue el primero en entrar a cuestión de peso. No sé si se acuerdan. Fue el primer participante el que abrió el juego o rompió el hielo. ¿Esperabas este final? No. ¿Y qué te pasó cuando viste que se va de cuestión de peso? Se fue el gaucho. No puedo hablar. Él es uno de los compañeros que más allá, ¿no? Yo siempre le dije que era para mí, era un papá. Siempre lo aconsejo de siempre. Y a no tenerlo más ahí va a ser difícil. Pero viendo el video de lo que hizo el fin de semana, yo pensé que se le iba a mandar. Y bueno, la balanza tiene el resultado. Además entraron juntos, junto con Evelyn, ¿no? Son de la cama, Vicky también, Melina también, ¿no? Son de los que están desde el 6 de mayo acá. Con idas, vueltas y todo eso, ¿no? Bueno, ahora después te toca a ti, ¿eh? Sí, sí, obvio. Me encantó el traje de dos piezas. Quedaba lindo. Me encantó. Y que te tiraras del trampolín me gustó mucho más. No, encima no terminaba más el trampolín. No terminaba. Y bueno, me meto. Estaba con mi amiga Gisele, le digo, grabámele, le digo. Y estaba contento, me parece una chiquilina. No, no es una chiquilina. No, no, me parece. Sentí que, cosa que no lo hacía, lo hice. Como que me sentí chiquita. Como una infancia mía. Fue hace un montón que no me tiramos todo. Y cuando veía que no terminaba más. ¡Waah! ¡Waah! Decía el hijo hasta que llegó y ¡fum! Pero no, la pasé. ¿Cómo te sentiste, chiquita? Chiquitita, volví a nacer. Siempre estamos a tiempo de una infancia feliz. Es una decisión. Hiciste ya algo por vos hoy con Isue. No hay más excusa porque verte bien es sentirte bien con el nuevo pack mini de Isue. Isue, perdón. Retocar tus raíces dejó de ser un problema. La mejor cobertura de canas al mejor precio. Y sabes más, con tu compra el activador es gratis. Aprovecha esta oportunidad de calidad y ahorro con Isue. Bueno, vamos a ver si en dos piezas, la caminata, la corrida y todo eso, ¿qué dice la balanza? Estás con remera negra de complicada y además no sos favorita de la gente. Con lo cual es la balanza y la balanza dice si adentro o afuera. Vamos a la balanza, vamos. Vamos Mario. Vamos Mario. Parece que está bien, que pudo controlarse por lo que vimos. 116 son menos, tiene que pesar Camila para quedarse. Después del fin de largo, eliminación. Hoy lunes, Camila. Por 100 gramos, Camila. Por 100 gramos, sí, nada más. Por eso, Camila. ¡Se queda! 115, 900 pesó. Y llegó ahí con lo justo, complicada bien Camila. Vuelve a su remera blanca, 100 gramos. Atenti porque el miércoles es miércoles de eliminación. Y el viernes es viernes de eliminación, ¿no? Así es. Así que, a reponerse, ¿no? Bueno, gracias. Le mando un saludo a mis amigas que estuvimos... Ah, bueno, mirá. Mirá su historia. No se atuvo con chiquitas, ¿eh? La tapa de Bond y Camila en sus dos piezas. Qué lindo que te hayas animado. Le mando un saludo a mis amigas que lo pasamos lindo y nada, lo necesitaba mucho. Bueno, descansá, descansá. Bueno, es el momento de Oriana. Oriana va a la balanza. No está con remera negra de complicada. Ahora vamos a ver qué pasó con el voto de la gente, ¿no? Leyva Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro, joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes. 2.819. Pagan hasta 144.000 pesos el gramo de oro. Leyva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Mirá. A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leyva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más. Leyva Joyas. Oriana, no sos favorita de la gente, así que vamos a la balanza. A ver qué pasó después de este fin de semana largo. El gaucho eliminado hoy de cuestión de peso. Pasó bien Camila recién por 100 gramos. Pasó Evelyn también, bien por mucho. Y también Leandro por muchísimo, casi 3 kilos. ¿Qué pasará con Oriana? No está complicada, quedó por debajo, pero eso fue hace bastante. El último miércoles. 91.900 tiene que pesar ahora. Fin de largo, viaje también para ella. Lunes de eliminación. Y la próxima eliminación es el miércoles. Sí, y el viernes también, claro. Se queda o se va Oriana de cuestión de peso hoy. Estaba por debajo. Pasó un fin de distinto. Y hoy Oriana, por mucho, por un kilo. Oriana, te quedas. 90.900 pesó. Un kilo menos de lo que tenía que pesar. Oriana sigue. Y después de lo del gaucho, un kilo 600, un kilo. Podía pasar. Vamos, chiqui. Gracias por todo. Hernán, Hernán, que no participa del favorito de la gente. Llega el momento de pesarse. Y te recuerdo, queda Melina. Melina es... Se queda y llega a su alta. Se va por la puerta grande. O también puede pasar que quede eliminada. Y Victoria, que es la segunda que está más cerca de su alta, también ahí está. Está. Se alejó de la posibilidad del alta inmediata. Pero también está. ¿Se queda o se va de cuestión de peso? ¿Vamos a la balanza, chiquiño? Vamos, chiquiño. Te queda otra. Lunes de eliminación. Hernán, chiquiño, no está complicado. Pero sí sancionado. No puede ser votado. Ni por sus compañeros, ni por la gente. Si pesa más de 131 kilos, 200 gramos, él también se va de cuestión de peso, aunque no esté complicado. Llega, chiquiño, otra vez. Esta vez, el gaucho quedó eliminado. Faltan muchos pesajes. Y difíciles. 131, 200 o menos. Quieto, Hernán, por favor. Te quedás o te vas de cuestión de peso hoy lunes de eliminación. La diferencia es la mínima. 100 gramos. Por eso, Hernán, vos... ¡Te, te, 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 te! ¡Ya, ya, ya! 131, 100. Llego ahí. Casi raspando. Vamos, ¿eh? Se queda. Vamos. Bueno. Ay, Dios. Qué día. Qué lunes. Qué lunes que tenemos. Qué lunes. Por favor. Meli. Vení. Está, no para de llorar, todo el programa, durante el pesaje de sus compañeros, me acerqué varias veces a hacerle una apapachada, porque estás muy, muy sensible. Quedaste muy, muy sensible. Vamos. Puede pasar. Cuando uno suelta lo que tenía ahí atravesado, queda muy vulnerable, ¿sí? Y está bueno que eso pase, porque limpia también. Me pasa que estoy re feliz de haber llegado al alta, porque más allá de que me queden 500 gramos, es como que yo lo considero como que ya estoy, porque estoy ahí. Y me hace muy feliz, porque a mí este tratamiento me cambió la vida. Y también sé que me va a costar mucho afuera, porque a pesar de que a veces... Eso no sabemos todavía. No sabemos. No le pongamos drama al futuro, porque tal vez sos una maestra. También puede que te cueste menos de lo que pensás. Vamos a la balanza. Dale. Dale, Meli. Vamos, Meli. ¿Qué pesaje se viene, Melina? ¿Qué momento? Puede recibir el alta después de este pesaje. Sería hermoso. Puede quedarse en cuestión de peso estando aún más cerca del alta, a menos de medio kilo. O a medio kilo. Pero está complicada, sancionada, no puede ser votada por la gente. Y puede irse de cuestión de peso. Ciento quince y medio, menos. Si pesa ciento quince, llega a su alta. Si pesa más de ciento quince y medio, se va. ¿Se queda o se va de cuestión de peso? ¿Se queda y se va con el alta? ¿Se queda un poco más cerca de su alta, Melina? Por cien gramos. Melina. ¡Se queda! Y sigue camino a su alta esta vez. A cuatrocientos gramos quedó. Seguís, Meli, en cuestión de peso. ¡Ay, Dios! Reponete. Reponete ahí. Sentate ahí. Reponete. ¡Ay, está muy, muy cerquita! Bueno, viene Marcelo, viene Johnny. Marcelo y Johnny están peleando por el favorito de la gente, que termina en unos segundos nada más. Todavía tenés tiempo de votar y queda el pesaje de Vicky. Vicky que también está en esta disyuntiva. O se va eliminada o sigue en cuestión de peso, pero muy cerca de el alta. Te recomiendo Regulip 1000 con omega 3 de aceite de pescado. Te ayuda a nivelar el colesterol y bajar los triglicéridos. Regulip 1000. Si te cuesta comer pescado, tómalo, mirá. Si te cuesta incorporar pescado, podés hacerlo con Regulip 1000. Que tiene altas concentraciones de omega 3, EPA y DHA. Te ayudan a nivelar el colesterol y a bajar los triglicéridos. Una cápsula diaria te ayuda a cuidar tu corazón. Regulip 1000. Si te cuesta comer pescado, tómalo. Llévate gratis el regalo para mamá comprando en Casa del Audio. Aprovechaste 18 cuotas sin interés. Envío gratis. Y visita la nueva sucursal en Canning, Casa del Audio. Mirá. Mamma mía. En Casa del Audio con tu compra, llévate gratis el regalo para mamá. Aprovechaste 18 cuotas sin interés y envío gratis. Celular Samsung A056 cuotas sin interés de 33.350 pesos. Y no te pierdas la nueva sucursal Canning. Y es que creo en esto, y estoy despierta. Creo en esto, y estoy despierta. Se viene la balanza para Vicky. ¿Se va de cuestión de peso o queda? Y queda más cerca del alta. Y de los muchachitos, ahí los tenés, uno de los dos ya fue salvado por la gente porque se acaba de cerrar la votación. Así que vamos a ver a quién salvó la gente. Con el paso de los años, los cartílagos y el colágeno de las articulaciones se desgastan, generando dolor y pérdida en la movilidad. Te presento Revildex. Mirá. Vos sabés que mi médica me recomendó un nuevo producto. Te presento Revildex. Se actúa evitando y retardando ese desgaste en las articulaciones. Una fórmula con extractos de palta y soja que es el tratamiento más recomendado por los médicos en Argentina. Revildex. Avalado por la Sociedad Argentina de Medicina. ¡Qué buena noticia la de Manaos! Que presenta su nueva línea Manaos sin azúcar. ¿Ya la probaron? De la sin azúcar es la más rica. Elegí el sabor de Manaos sin azúcar que más te guste. Cola, citrus, naranja, durazno, pomelo y tónica. La nueva Manaos sin azúcar está copando los paladres argentinos con su increíble sabor. Manaos sigue creciendo y es cada vez más elegida por los argentinos. ¡Vamos Manaos! ¡Mirá! Nueva Manaos sin azúcar. ¿Vos la esperabas? Nuestra competencia no. De la sin azúcar es la más rica. Está buenísima y es bien nuestra. Pruebala, te vas a sorprender. ¡Vamos Manaos! ¡Vamos Manaos! El favorito va a ser el primero a empezarse. Será Marcelo, será Johnny. Con el 56% de los votos de la gente. El favorito de este lunes de eliminación. Pero zafa de la balanza. ¡Hola Marcelo! ¡Marcelo! ¡56% de los votos! ¡Mucho! Marce, a la balanza vamos a ver si hubiera sido de cuestión de peso. ¡Vamos! Elegido por la gente con el 56% de los votos. ¡Chelo! ¡Marcelo! ¡Nuestro chico play! Si hubiera ido, ¿no? De cuestión de peso. Recordemos. ¿Cómo le está yendo a Marcelo los últimos lunes? Subiendo mucho de peso. Lunes que no han sido de eliminación. 2,3 kilos subió el último lunes. Y cada vez más. No está complicado. Tenía que pesar 148,5. Fuera de la eliminación. Lo salvó la gente, Marcelo. Esta vez te hubieras ido o no de cuestión de peso. ¿Por un kilo 300 gramos? Sí, sí. Te hubieras ido otra vez de cuestión de peso. 149,800 pesó. Otra vez salvado por la gente. Se fue el gaucho y Marcelo se hubiera ido. Te lo dejo para que pienses. ¿Qué querés hacer en el tramo que te queda? Porque venís muy bien. Cuando la vida sea fin de semana, ¿qué querés hacer con vos? ¿No? ¿Sí? ¿Qué querés hacer con vos? Igual había varios complicados. Gracias, Marce. Johnny, vamos a la balanza. Johnny ya sabe lo que es irse y sabe lo que es volver. Vamos a ver qué dice la balanza que tiene además Mariano Remera Negra. Remera Negra es uno de los más complicados. Johnny quedó a un kilo el último jueves de lo que tiene que pesar ahora. Realmente complicado. No fue elegido por la gente como favorito para zafar de esta eliminación. El gaucho quedó eliminado. Marcelo se hubiera ido, lo salvó la gente. Jonathan está complicado por un kilo. 132,200 o menos. Tenemos fin de largo, eliminación, en vivo, en cuestión de peso. Y Jonathan se queda o se va él también de cuestión de peso. 132,200 o menos. Jonathan. Jonathan. Te quedás con lo justo, con lo justo, con lo justo. Sí, zafaste. Se queda en cuestión de peso. No, con lo justo. Porque no escuchaste, con lo justo, digo para que estés atento al miércoles. Obvio, obvio. Recupera su remera. Vicky. Ven, chiquitina, ven. Ay, Dios. ¿Se va de cuestión de peso, Victoria? Sería la tercera que se va. ¿Sí? Ya fue Johnny en su momento. El gaucho. Camilota también se fue en su momento. Y volvió. Sería la cuarta, ¿no? Que se va. La cuarta. Esta edición 2024. Y la opción es, se va de cuestión de peso porque así lo decide la balanza o se queda y queda más cerca de el alta. La única manera de saberlo es ahí. Vamos. Marían, último pesaje de este lunes. Último pesaje de este lunes de eliminación. Lo terminamos con un participante menos. Nada más y nada menos que el gaucho abandonó el programa eliminado por la balanza y por mucho, por más de un kilo. Vicky, complicada. Estuvo en alerta pero llegó la semana pasada. Subió de peso y quedó complicada. A medio kilo de lo que tiene que pesar. 106.900 para quedarse y acercarse de vuelta a ese alta que parece nunca llegar. Se queda Victoria. Se acerca al alta. Victoria, por mucho, por un kilo y medio. Complicada. Victoria. ¡Tiquedad! ¡Vamos! 105, 400. Creo que nunca estuvo tan cerca del alta como ahora. A 400 gramos nomás. Se acercó más al alta. Está allí, cabeza a cabeza con Melina. ¿Cuánto queda repetido, Marían? A 400 gramos quedó. ¡Pesó 100, 5, 400! ¡Bajó mucho, bajó mucho! ¡O te vas el viernes! ¡Claro! Sergio. Te quedan 200 gramos para llegar a los 30 kilos. ¡Bajamos! ¡200 gramos! ¡Qué lindo! ¿Quién te dice, quién te dice que el miércoles se van juntas a la par? También puede pasar, ¿no? Sí. Puede pasar que el miércoles se vayan juntitas. ¿Y cómo sería esto de irse acompañado? ¿Pasó en alguna edición de Cuestión de Peso? Dos altas puntas, no. O sea que... No. Meni, Meni. La primera parejita. Las dos están a 400. Las dos. Sí. Las dos están a 400. Se pueden ir juntas y nunca pasó en Cuestión de Peso. ¿Qué pasará? Mañana los esperamos. Mañana martes en alerta. Es una semana vibrante en Cuestión de Peso. Los queremos mucho. ¡Chau, Doc! No, les conviene llevarse bien. Les conviene llevarse bien. Darse la mano. Acompañarse. Hasta mañana. Muchas gracias. ¡Vamos!